Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy chavales os traigo un reto, un experimento Que nunca había hecho en el canal Como sabéis he hecho muchos retos, pero no solamente yo Sino que casi todos los canales de habla hispana Han hecho retos también También canales americanos, han hecho muchísimos En el caso de TFMX pues hemos innovado bastante en algunos de esos retos Y hemos hecho cosas que nadie había hecho Y muy interesantes Y hoy os traigo una de esas, una de esas que nadie ha hecho Y que yo creo que nadie se ha imaginado Pero aquí lo tenéis Y bueno, os comento que esta idea se me ocurrió a raíz del último vídeo que subí al canal Donde he comentado una serie de tips, de consejos Y lighthacks o bikehacks Para bueno, mantener vuestra bici en condiciones Para también ayudaros a vosotros cuando hacéis mecánica en la bici Y entre ellos había uno que era el de Cómo conseguir secar unos puños Cuando se te mojan con la lluvia O cuando se mojan los puños directamente Que se mueven un montón Bueno, os traje este lighthack y a raíz de eso pensé ¿Y si hacemos un vídeo de un reto Donde los puños siempre se muevan? Como es tan incómodo que los puños se muevan Pues como no, hacer un vídeo donde hagamos lo contrario Que se muevan al máximo los puños Y que haya un montón de juego ahí Y que pues sea complicado mantener la estabilidad en la bici Y bueno, a ver qué sucede, vaya, básicamente Así que si alguna vez os habéis hecho esa pregunta Aquí tenéis el vídeo y vais a ver lo que sucede Cuando tenemos unos puños de la BMX Que se mueven constantemente Como veis, tienen un montón de juego los dos Vale Y esto lo hice ayer, me costó bastante hacerlo Lo que hemos hecho es coger este tubo Que es de 22 de exterior De interior este 21 El manillar es de 22,4 He cortado un trozo, vale, midiendo el puño que voy a poner Y lo he ensanchado con este otro manillar de carretera Que es más ancho Y pues lo hemos hecho a la medida Para que sea el grosor exacto En el manillar de BMX y de vueltas Y ha quedado así, como veis De esta forma, bastante más ancho el puño Pero bueno, ha quedado bien para hacer el reto que queremos Y vamos a ver qué sucede Y si alguien pues consigue hacer truco empezando por mí Nada, vamos a hacer lo siguiente Que será meter el puño Aquí he colocado una abrazadera He metido el tubo de PVC con el puño encima Y luego aquí he puesto un tapón En este lado le he puesto cinta Para que pues no moleste Porque aquí sí que es verdad que esto hace daño Cuando coges un barfing o lo que sea Así que voy a intentar no darme ahí Pero aparte de eso voy a cintarlo también Proba tú, José, ¿cómo va? A ver, vamos a probar Parece un acelerador de moto Como veis aquí tenemos pues una abrazadera Que es la que coge el puño Tenemos dentro un tubo de PVC Que es donde está montado el puño Lo hemos tenido que agrandar Para hacerlo al tamaño justo Que rodara pero que no bailara demasiado Y aquí tenemos el tapón normal Y aquí cinta para que no nos haga daño Lo que es la abrazadera que es de hierro Para cuando caigamos algún truco Este es el reto de hoy Hacer trucos con este invento Unos puños que se mueven constantemente Que bailan Que se te puede ir la mano Pero primero que nada Os voy a decir que no lo intentéis Esto no lo intentéis Solo lo haré yo Porque llevo tiempo montando en BMX Conozco la bici Y sé que te puedes hacer daño Ya que estos puños hacen que la muñeca Se mueva hacia delante o hacia atrás Y pues hay que tener fuerza en la muñeca Para poder llevar la bici Es bastante complicado Y os lo digo que la he traído Desde el taller hasta aquí Lo hemos hecho en el taller de mar Por cierto Gracias por dejarnos su espacio En WeWheels Y lo he traído desde allí Hasta aquí Y la verdad es que ha sido bastante complicado De llevar Ahora vais a verlo vosotros Y bueno vamos a ponerlo en práctica Vamos a ver que tal sale Si sirve para algo Si funciona Si es complicado de llevar Si es imposible Todas estas cosas Todas estas preguntas Las vamos a responder ahora Y primero que nada Vamos a probar Si puedo hacer manual con la bici No sé por qué Pero me cuesta bastante Hacer el manual O aguantarlo Con estos puños Siento que todo el tiempo Se van moviendo Y aunque estés estirado Cuando giras y maneiras un poco Se mueve ¿Veis? Esto desequilibra un montón Parece una tontería Pero hace mucho Cuesta levantar de bunny hop Porque no tenéis el control Para girar Si que hay un truco En el que parece que irá bien El que sea el puño Así giratorio Y es en el tobogán Por ejemplo Ahora yo hago un tobogán Mi mano gira un poco Ese movimiento El siguiente truco Que quiero probar con esto Es el bar spin El bar spin Si que va a ser interesante Dar la vuelta al manillar Porque tenéis que soltarlo Y lo pillas con esta mano A ver si ahí puedo hacerlo bien Y si se nota alguna diferencia Así que vamos ahora Al par de forum Y ahí lo probamos Hemos llegado aquí al forum Pero antes quiero enseñaros Cómo se ve El vinilo este Tipo el flick Que le puse a la bici A mi Sunday Sunwave Como veis Se ve brutal Con el sol Y no me acordaba Lo fino que quedaba Y todos los impactos Que se le van dando Viendo el protector Pero no pasan al cuadro Eso es lo bueno Así que cuando quita el vinilo Estará perfectamente nuevo Pero hoy vinimos a probar Los puños Y los vamos a probar Aquí en este park Así que vamos a ver Qué pasa Si consigo hacer La cumbar spin Por lo menos Bueno acabo de llegar Y me he dado cuenta De que han puesto La baranda nueva Más alta Bueno, bueno Por lo menos se han dado cuenta Después de unos meses Casi medio año De que la barandía estaba mal Así que han puesto Esta barrestada Bastante más alta Habrá que probarla Vámonos con un foot jump En el foot jump Cuando se quiere mantener El foot jump bien Hay que también hacer Un poco de empuje Con el manillar Y no Me cuesta O sea, se me va el empuje Todo el mundo Algo está Pero lo hemos conseguido Vamos a darle ahora Que tengo ganas de darle Hace rato Al bares y saliendo de aquí ¿Tú qué dices, José? ¿Cuántos intentos? Seis intentos Seis intentos Vamos a ver Uno No cuenta con mi intento Porque no he hecho No he tirado el club A la primera A la primera Ya tengo juego aquí Porque no apreté Yo creo demasiado La abrazadera No he tirado el club 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 ahora le voy a dar un truco que hago desde hace muchísimo tiempo esto sí que ya es otra cosa porque mantendré el equilibrio en mis manos nada que ver, no tiene nada que ver que los pillos giren, no he sentido nada diferente a la hora de hacer el truco sí que es verdad que esfuerzan más las muñecas porque tienen que mantener toda la fuerza estable y cualquier movimiento corregirlo con lo cual por un lado puedes forzar la muñeca y hacerte daño pero por otro haciéndolo con cuidado puedes llegar a fortalecer un poco las muñecas ya que tiene que corregir este movimiento y para corregir eso hace falta que los músculos trabajen constantemente y pues estén cada vez más fuertes pero ya os digo que ahora siento un poco de molestia en la muñeca yo creo que es de tanto peso puesto encima y aguantando este movimiento así que no recomiendo que lo hagáis ya me voy sintiendo ya los antebrazos cargados y eso viene ya de aquí de esta fuerza que hay que hacer todo el tiempo y